Hola mi corbito precioso, hoy te he traído una carta de un ángel muy sabio, que se titula la franqueza. Esta nos ayuda a ser más nosotros mismos, más claridosos, más únicos. La franqueza significa que tu yo verdadero debe ser enérgico, fuerte, exitoso e inteligente. Déjalo ser visible para los demás e inspíralos. En muchos sentidos tienes talento para comenzar a confiar en tu naturaleza interna y expresarla. Antes puedes haber pensado que deberías esconder tus verdaderos sentimientos de los demás, pero ahora comprendes que tienes que seguir de otra manera. Los ángeles te aconsejan que respetes tus sentimientos y no los escondas de ti mismo o de los demás. Te ayudarán a hablar sobre tus sentimientos para que no surjan malos entendidos con tus amigos y parientes, ni con tus colegas. Los ángeles nunca te pedirán que digas o hagas algo que pueda dañarte a ti o a alguien más. También se encargarán de un nuevo nivel de autoestima y armonía interna y a no tener miedo de revelar abiertamente tu verdadero yo. Esto es que darán mucha seguridad. Busca tu ángel 22 en Google para tener otras pistas que te puedan ayudar. Gracias, gracias, gracias y si puedes mis cuervis, comparte. Dale like, dedito arriba y ponle la campanita. Gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo.